¿Conoces el chito? Su olor es algo fuerte y no es una carne barata. Son pequeñas piezas de carne que dan la impresión de ser un hueso con algo de carne adherida. En Cholula Puebla es tradición dejar a los animales sin comer ni beber durante cierto tiempo para obtener una carne más pegada al hueso a la hora de sacrificarlos. Panza, patita y retazo de res a 90, 60 y 70. Como aquí la preparan el mole de olla, o sea, con guajillo y todo. Antiguamente, estos animales acabados de sacrificar se hacían rodar cerro abajo para que la carne se golpeara, lo cual ayudaba a que terminara de adherirse la carne al hueso y se suavizara un poco más. Especialmente en Cholula y Tehuacán, Puebla, en Orizaba, Veracruz y en Atlixco, Puebla, se prepara un guiso en salsa con esta carne, la cual recibe diferentes nombres dependiendo de la región. Vendemos bofe, tripa, chito, cecina seca. El bofe nada más se seca, se seca, sí, el chito se le echa sal. Asadito nada más, asadito, igual la tripa asada, como guste, o fritita. Como guste, casi todo es asado. A la persona especializada en la elaboración del chito, carne seca y salada, se le llama chitero. Erika nos comenta cómo es la preparación de esta carne, que normalmente suelen encontrar en el Mercado Benito Juárez de Atlixco, Puebla. Solamente se come frito o asado, se acompaña con una salsita, unos frijolitos, porque ya está salado, ya nada más frito o asadito, en las brasas se puede asar. Además de esto, podemos encontrar bofe, tripa, corazón, cecina seca, pata de res, pancita, falda y demás vísceras. Ah, los invito a comprar pata, panza, vísceras, Sandra. Pues sí, que vengan a comprar porque está rica, el chito, la cecina es rica. Reportando para acontecer Atlixco, Nay Rodríguez.